Una vez hemos esperado el toquecín de lámpara entre 15 segundos, 30, lo que estábamos hablando, todo depende también de la potencia o de la calidad de lámpara que tengamos, que viene ahora nuestra base y hemos decidido nuestra base Coat, que tiene muchísima adhesión, la base Coat. La base Antartic es muy buena, a mí me gusta mucho. Apoyamos. Conforme yo voy a trabajar ahora la base, se van a trabajar los colores. Cuando una persona es novata o ha tomado café o está nerviosa o etc, yo por ejemplo tengo muy mala la circulación y entonces a mí el pulso tiene un baile que no quisiera. Entonces siempre me voy ayudando de apoyos, yo y cualquiera. Entonces aquí apoyamos, ahora ella para ver, está enderezando su dedo porque es mi alumna, pero es que la clienta también lo endereza porque ella quiere ver, entonces tú mandas. Yo la voy a dejar que vea, pero tú a la clienta no, tú mandas. ¿Veis ahí cómo yo le hago la posición? Lo que pasa es que yo ahí ya dejo que enderezca. Aparte tú piensas, si endereza, ¿hacia dónde se va el productor? A la fotícola. Entonces tú siempre mandas, apoyas en el centro al apoyar, ¿veis cómo se abre el pincel y abarca más zona? Bien, cuidado. Si yo hago así, ¿veis el charco? Pues cuidado. Entonces tú apoyas, tiras un poquito para abajo y ahora subes porque entonces no es un charquito el que sube. Bien, ¿de acuerdo? Es leve subida. Apoyo, vuelvo a hacer, apoyo, bajaría un poquito de producto, subiría despacio, 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 aunque tengas tembleque, pero tú ahí despacito, despacito, al máximo que puedas, ¿ves? Yo digo al máximo, tiro hacia abajo, giro el dedo, mando yo del dedo, no hago así y luego hago así que más incómodo. Hago las dos cosas, así y así. ¿Veis cómo muevo las dos? Vale, pues entonces me vengo aquí y titititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit estos lados sin esmaltar porque no mueve el dedo ¿de acuerdo? me vengo aquí ¿a qué persona no le esmaltaría los laterales que lo estudiemos en visajismo? de uñas exacto uñas patuladas, triangular, muy ancha ¿qué haríamos? no aprovechar todo el lateral, dejamos un mínimo ¿de acuerdo? y el borde libre, súper suavito si esto está súper cargado de producto cuando yo hago el borde libre, aquí otra vez hago aquí un borde de producto no, sí tesorete ¿apoyo? ¿vale? y si yo apoyo y esto me ha cargado el producto cuando tú subes hacia arriba es como un tsunami sube un charquito demasiado entonces, ¿qué es lo que hacemos? paro para parar el pulso descargo hacia abajo y abro mi pincel ¿ves cómo se abre el pincel? si tú te compras un semipermanente que el pincel, el corte ¡uy! que volcaba el corte no está bien ¿vale? este corte de pincel está cortado a láser no son de los económicos es un buen producto te marca perfectamente muchas veces os explicáis ¿por qué este producto es más bueno? ¿o este producto es más malo? porque tiene unas características son anatómicos, son pequeños son cómodos yo aprieto y se abre entonces esas cosas uno no se fija y debería ¿vale? entonces vuelvo apoyo estiro hacia abajo para descargar un poco de producto subiría con calma hacia arriba que no haya tsunami al máximo, al máximo, al máximo inclino un poquito si hace falta ahí un bajo ¿vale? giraría a la misma vez que giro yo giro su mano giraría aquí a la misma vez giro yo despacito hacia abajo y luego hemos dicho que con lo poquito que nos quede ahí si os habéis dado cuenta no se queda rayado es un semipermanente podría hacer eso 100 veces secaríamos ¿cuánto tiempo lo vamos a secar? pues todo exacto, gracias 40 segundos pues ahí depende si es nueva y es una 48 pues con 30 suficiente si es flojita pues oye 60 segundos ¿ok? ¿vale? ¿qué hemos dicho de la base? si era muy babosa exacto si es muy babosa pues retiraríamos con un pincel limpio que lo utilizamos solo para eso un pincel de lengua de gato ¿vale? lo utilizaríamos y suficiente esta base seca y tiene la pegajosidad que tiene que tener a mí me gusta entonces yo no voy a eliminar el exceso pero si tu base es muy babosa pues si no estás cómoda o el protocolo de producto te dice que lo hagas pues tú tienes que seguir el protocolo de producto como te lo manda vale tesoro pues sacamos y se queda brillante ¿vale? ¿qué viene ahora? el color vale pues el color hemos optado por este meneamos un poquito pero no una batica que se llene de burbujas no ¿vale? también podemos mover así un poquito ¿ok? un color escurrimos ¿verdad? sobre todo por la boquita escurrimos y se queda el producto de medios hacia abajo vale con el pincel en la mano mirad aquí hay más producto y hay menos producto ¿dónde yo voy a aplicar el producto? aquí justo toca la lámina otra vez volvemos la misma operación reposo y si yo hiciera así ¿veis? el charquito subiría no yo apoyo ¿vale? el suelto un poquito hacia abajo para descargar un poco de producto y entonces con menos producto en el pincel subo 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 al máximo y ya no hay tanto peligro de salida venimos aquí y aquí venimos aquí y aquí ¿de acuerdo? puedes darle 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 no se raya borde libre sí ¿de acuerdo? vale una cosita más esto es cuando estamos trabajando súper rápido introducen cuando súper rápido quiere decir cuando estás trabajando en un outlet que tienes mucha prisa no te permite recrearte más vale pero ¿y si tú quieres hacer un trabajo más perfecto y dispones de 5 minutos más 10 minutos más ¿para qué compramos esto? para empujar la cutícula vale pues antes de esmaltar el color después de la base que está patinosa que no se va a frenar y no con este empujador que rayaría sino con este sobre la base levantamos un poquito más y entonces tú introduces más el color incluso con nuestro pincel finito mojas un pelín y trabajas la zona de la cutícula esa cutícula luego va a bajar ¿está claro? pero en la mayoría de locales donde estéis trabajando te van a decir espabila espabila que estoy cobrando 6 euros de un semi permanente y es una pena por eso cuando muchas veces me preguntan es que fulanito cobra 5 euros es que me enganito de lo mismo cobra 15 porque me enganito trabaja perfecto empujando cutículas maltando hasta arriba es decir trabaja con calidad de productos y con perfección de técnica pero tú has aprendido las dos cosas si tú vas a trabajar para ti y quieres dar esa calidad y vas a cobrar 15 euros trabajas hasta donde te acabo de decir de empujo etc si tú vas a hacer una oferta estás trabajando en un outlet y no te permiten trabajar a esos niveles pues tienes que bajar tu calidad de trabajo pero no significa que no se vas a hacerlo ¿está claro? sí es como si entramos a un restaurante no pides un vino de 3 euros o una botella de vino de 60 pues lo mismo ¿vale? pero estamos sentados todos en el mismo restaurante pues esto igual que vemos que queremos que pigmento un poquito más pues aplicaríamos una segunda capita ¿vale? esta vez a lo mejor menos producto y vas un poquito más rápida sin tanto miedo hacia abajo girarías ¿vale? girarías y bordecito libre muy poquito producto y volveríamos a secar ¿qué va ahora chicas? el objeto ¿vale? ¿pues queremos ponerle el glitter? vale pues cogemos nuestro glitter dejamos que seque bien porque si no seca bien ¿qué es lo que pasa? que se va a impregnar esto de la babita lila que puede tener el color ¿vale? entonces con el mismo dedo y el guante porque como el guante es como una silicona también hay instrumentos pincelitos los punteros hay un montón de instrumentos para realizar eso pero bueno hay que gastar primero lo que necesitamos y si podemos apañarnos dedito o guante prefiero que te compres un color al punterito ¿el palito de naranjo puede sustituir a... sí tesoro la patita y el palito lo que pasa que esto lo puedes esterilizar ¿vale? me está preguntando la compañera el palito de naranjo es de un solo uso es desechable ¿vale? que lo usamos nosotras para eliminar el exceso del quitasmalte pero este tú lo puedes lavar con agua, jabón desinfectante lo metes en en el uva ¿vale? y el palito de naranjo lo tiras entonces al final si esto a lo mejor te vale 50 céntimos o un euro lo que sea lo tienes hasta el infinito más allá también tienes empujador ¿vale? por ese lado y por ese pero realmente yo uso estos y luego eso para esta acción que acabamos de hacer ¿vale? aplicamos un poquito todo lo que apliquemos aquí tiene que ser muy fino el encapsulado que nosotros hacemos en una uña semipermanente tiene que ser algo muy liviano ¿vale? simplemente suficiente ¿vale? ¿qué haría ahora? un top ¿qué es lo que le va a pasar al top si yo o a la creación que haga si arrastro mucho? exacto uno que me lo voy a llevar y dos que lo voy a contaminar ¿qué os dije el otro día? exacto vale ahora podríamos secar un poquito dale un toque fin pero lo que hay que tener cuidado es a la hora de aplicar el top que sea suave este es el top mate si yo aplico el top tiene que ser muy liviano escurrido y liviano o yo tener siempre otro top para toda nuestra fiesta ¿vale? porque tú no puedes hacer si ella quiere esa uña con ese escarchadito perfecto pero si la uña de al lado la quiere negra o la quiere lila limpia esto siempre va a tener por aseadita que seas y por no querer dañar siempre va a haber algo que le va a algo caer ¿vale? entonces otra vez super despacito apoyamos cortita y la misma acción siempre hacia arriba hacia abajo y hacia abajo pero girando el dedo borde libre y hacia adentro ¿vale? entonces el top del fiesta por un lado top para todo lo demás por otro lado ¿vale chicas? ¿qué quedaría ahora? el aceite el aceite que no tiene residuo exacto como este top hemos dicho que no tiene residuo dejaríamos que se enfriara aplicaríamos un poquito de aceite y punto si ese top fuera con residuo pegajoso ¿qué nos tocaría hacer? como hemos dicho en la teoría esperar y se haría y quitarlo con el pincel muy bien y aplicarían la aceite con el pincel no tesoretes esta vez con la celulosa ¿vale chicas? entonces si tiene residuo pegajoso esperamos que se enfrie un poquito entonces la última con celulosa exacto tesorete porque este ya es producto celulosa dejaríamos que se enfriara cogeríamos no lo vamos a hacer porque este no tiene este no tiene nada de residuo pero cogeríamos nuestro cleanser y bien lo que hemos dicho antes de no estar ahí paseando toda la baba restante toda la capa de inhibición que vosotros decís es que tiene una baba bueno pues eso residuo pegajoso capa de inhibición es palabra más técnica y limpiaríamos todas las uñitas ¿está claro chicas? ¿alguna duda? no la capa de dispersión porque la limpies con pincel no no es que es una después de la base ah vale porque en la capa de dispersión en la base si es demasiado babosa es decir tiene demasiado suda demasiado hay gente que al aplicar el color ¿vale? o hay productos que al aplicar el color tú lo aplicas y él se escurre tú lo aplicas en la zona y se te resbala al ser tan babosa hace que el producto no se quede en el sitio donde tú lo lo trabajas por eso también otra puntualización que me trae que me recuerda es ¿cómo vamos a trabajar el semipermanente? vale si el producto es bueno y el residuo pegajoso de la base no deja que caiga tu semipermanente no hace falta que metas de una en una la mano es decir yo podría hacer una, dos, tres, cuatro introducir y luego el pulgar pero en el mercado hay miles de productos ¿vale? si tu producto cuando tú estás poniendo aquí ves perfecto está perfecto si me vengo aquí perfecto está perfecto me vengo aquí perfecto está perfecto esto ya se está moviendo esto ya se está moviendo cuando tú vayas a introducir en lámpara tienes estas cutículas por aquí aunque hayas hecho todo el proceso de antes entonces ¿qué te toca hacer con ese tipo de productos? pues hago una uña meto hago otra uña y meto no es más lento es más cambio pero es que estás adaptándote a lo que te pide el producto tú a lo mejor en tu casa tienes nivel Dios de calidad ¿vale? maravilloso y te puedes permitir hacer los cuatro dedos y luego el pulgar también tener en cuenta las clientas las bocas de las lámparas son muy estrechas y la gente se pone a hablar contigo y hace ¡raca! hasta luego se te va todo al traste entonces todo depende de tu lámpara tu producto tu clienta ¿está claro chiquitinas? sí pues ahora le tocan a ustedes pues ahora le tocan a ustedes ¡Gracias!